Hola amigos de La Postadero, acá a Mainumbi 4x4, no saben lo que tenemos para mostrarles, estamos planificando nuestra primera travesía de 4x4 con mini rodantes. Estamos con Diego de DBZ, que es el fabricante de esta belleza. Hola Diego, muy bien, bueno contanos un poquito que es lo que trajiste hoy acá para mostrarnos. Bueno la verdad estoy feliz, agradecido a vos Vero por haber invitado. Hoy traje una casilla extrema, bastante completa, autónoma, autónoma, 12 volt, 220, heladera, ducha, todo. Todo distrito, una casilla muy muy completa y con muchos detalles técnicos que bueno, si uno me pregunta le puedo explayar y contar los detalles de cómo estar más. Muy bien, ¿dónde te podemos encontrar? Y en las redes estoy en todos lados de BZ Rodantes, Instagram, en TikTok, en Facebook, en Youtube. Muy bien. Y ahí me pueden localizar y si no, la fábrica la tengo en Lanús, eso no hay ningún problema. Perfecto, y si no, nos acompañan a nosotros en la travesía que vamos a hacer en Córdoba, Córdoba Mina Clavero, nos vamos con estas mini rodantes en breve a fin de noviembre y nos siguen claramente nuestros amigos de La Postadero. Gracias. Gracias. Gracias.